Mi nombre es Fidel Plata, soy médico ginecólogo. Estamos en este momento en una gran pandemia a nivel mundial por la infección por el coronavirus. Cuando esto sucede, tenemos que diseñar un plan de contingencia que debe tener unos pilares fundamentales para que esta gran pandemia realmente no se extienda a todas las personas. Se hace entonces necesario que tengamos un programa de concientización y de sensibilización hacia toda la comunidad. Pero además tenemos que tener un laboratorio, un laboratorio que nos determine qué personas tienen en este momento la infección, cuáles son los casos nuevos que se están presentando para poder hacer un bloqueo epidemiológico. Pero es importante que entendamos también que debe existir un centro regulador de servicios y un centro regulador de urgencia donde se ubiquen los pacientes y que estos pacientes puedan ser trasladados al sitio de atención. La red hospitalaria debe estar con una infraestructura adecuada, con una dotación adecuada y con un personal realmente adecuado, capacitado. Es importante entonces que entendamos que también tenemos que hacer un programa de asistencia alimentaria. Pero este programa tiene que ir de la mano también con un programa realmente de nutrición para que estas personas puedan realmente estar muy bien de salud. Algo importante que debemos entender entonces es que tenemos que hacer un programa también de innovación y productividad laboral porque muchas personas en este momento están en su casa sin devengar un sueldo, sin tener un peso. Entonces es importante que entendamos que debemos hacer unas acciones para que realmente todo mejore. Los programas educativos tienen que ser los más importantes y aquí tenemos que buscar radio, televisión, redes y todos los centros educativos para que nos ayuden en este propósito. En municipios como Soledad, donde estamos viendo que se está aumentando el número de casos, la pregunta sería, ¿todos estos pilares en este momento se están implementando? Agarrémonos de la mano de Dios y recuerda, tú decides por tu vida.